alicia alonso y santiago de cuba como plaza cultural tuvieron desde siempre vínculos especiales en cada visita de la prima balerina a esta ciudad se fusionaba en única escena el diálogo de lo popular con lo clásico para ofrecer en primer plano la cubanía desde los reales del arte al fin estoy aquí declaró en el 2015 cuando desde el hotel meliás santiago confesó que soñaba con que esta plaza se uniera al corazón del festival internacional de ballet de la habana santiago siempre le emocionó por el patrimonio histórico y cultural atesorado por la acogida de sus artistas y el público como una de las tantas memorias se guardan estas imágenes de cuando recibió el escudo de la ciudad en el salón de los vitrales de la plaza de la revolución mayor general antonio maceo grajales es muy fuerte es muy fuerte para mí en la ciudad en esta maravillosa santiago donde me a mí me dan y me han dicho palabras tan bellas donde estoy pisando una tierra que está sembrada de héroes de historia de patria de cuba carina sotomayor es sistema informativo de la televisión cubana carina sotomayor eso carina sotomayor carina sotomayor carina sotomayor